Bart crea un imperio en Micra. Todo comenzaría con Bart eliminando a unos cuantos monjes, pero Marge lo descubre. Por lo que lo pone en un juego no tan movido. Pero este aburrido invita a Milhouse a jugar pero su PC al ser tan vieja crea fallas en el juego. Milhouse compra una cresta a su muñeco y la vende pero la falla. Hace tomar el dinero y regresar el artículo. Ya nos hará ricos. Solo necesitamos reunir un grupo de nerds. Bart al ver el error monta su negocio con la PC vieja de su escuela. Esmider los descubre. Sucediendo aquí. Encontramos la falla en un videojuego que fabrica dinero y ahora Bart es el jefe de una lucrativa empresa criminal. Pero Bart arreglaría todo con él ofreciéndole ser su socio para que así él arregle la escuela. Acepto. Se harían grandes socios ya que descubrirían que Morden quería decirles a sus padres. Hemos oído que vas a cantarle a tus padres sobre nuestro plan sin víctimas. Chismosos traidores. Y estos lo impiden a una manera gánster. Ah mira, tus calificaciones. Tienes una muy buena aquí. Sería una pena que le pasara algo. Ay, perdón. Pero no saldría todo bien ya que hay otros jugadores que hacen lo mismo los cuales les dejan un mensaje. Oblox nos pertenece. Amigos, tenemos una guerra por territorio. Bart llega a un acuerdo con ellos pero Skinner se vuelve ambicioso y no quiere. Entiende esto. Cuando te acerques al rey mejor no falles. Teclado. La guerra. Skinner despide a Bart. Vamos ahí para... Estás fuera. ¿Qué? No tienes el valor. Y se va a la guerra aunque no le va muy bien ya que Nelson es eliminado. Este pierde las tuercas e intenta destruir la escuela adversaria pero Bart lo haría cambiar de opinión finalizando con los dos juntos por fin cayéndose bien. Le invito a una malteada para que me cuente otros sueños estúpidos que no se realizarán. Gracias por ver el video.